Muchos conocen su historia, su origen, todos sus sacrificios. ¡Eres una cínica, Rubín! Esa es la hija que quieres, esa te la voy a dar. Y la ambición tras cada uno de sus pasos para llegar a la cima. Esa mujer puede volverlo con cualquier hombre. Voy a hacer que no te arrepientas. No sirves para este negocio. Un príncipe de carne y hueso. Y eso es lo que busca ella, fama. Conoce la historia de Rubín. Lunes abiertos. Univisión llega. Una mujer tan hermosa, tan inteligente y manipuladora. Ya no me está gustando tanto escándalo. Voy a hacer que no te arrepientas. No habrá obstáculo que se interponga en sus planes. Esa mujer puede volverlo con cualquier hombre. Entonces cuídate. Un príncipe de carne y hueso. Y eso es lo que busca ella, fama. El fin de semana, no podrás perderte un segundo de este baratón junto a Rubín. Sábado y domingo, Univisión llega. Univisión que tiene que ir. Univisión que ha dotado. ¡Gracias!